¡Suscríbete al canal! La producción no sabe. Estuvo a punto de venir cuando estaban cerrando la campaña para las primarias, no sé en ese momento, pero hoy está acá. Está Martín Insaurralde, Intendente de Loma de Zamora, primer candidato diputado por el Frente para la Victoria en la Provincia de Buenos Aires. Es un placer tenerlo en este video. Gracias. ¿Qué le vamos a preguntarle? ¿Cuánto ayuda la mejora en ganancias para la elección de octubre? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la inseguridad? ¿Qué puede pasar con el 2015? Todo lo que entre en el rato que tengamos se lo vamos a preguntar. Así es. Vamos a hablar con Ernesto Sanz, que también está allá en el estudio y acomodado en la posición que le corresponde. Sanz fue, en el debate de ayer, en comisión, en el Senado, el más duro y más crítico de los opositores a la reapertura del canje de deuda, no es la primera vez que Sanz se luce en estos debates del Senado. Y muestra una fibra que no se encuentra siempre en la oposición. Ahora, parece que al final los radicales van a terminar votando a favor del canje. ¿Cómo se entiende eso? Y le vamos a preguntar a Sanz, que para eso... Sí, recordemos que las críticas fueron delante de dos expositores notables, por lo menos notables por el apellido. Uno, el ministro de Economía, Lorenzino, el otro, el viceministro, Axel Tichelhoff. ¿El ministro de verdad de Economía no estaba? No, no estaba. Pero igual vale. Tema de inseguridad, que está en la campaña, en realidad está en la campaña porque está en la vida de todos los días de los argentinos. En el estudio están acompañándonos Raúl Rivara, que fue ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, en la época de la gobernación de Felipe Solá. Efectivamente, con Felipe Solá. Y que además de conocer del tema y haber sido ministro de la área, fue víctima de la inseguridad hace poquitito. Hace muy poquitito, después se lo vamos a preguntar. Y Gustavo Pose, intendente de Jan Isidro, el pionero en la propuesta de policías comunales. Creo que hace como 10 años que emitió la propuesta. Hoy está en el Frente Renovador con Masa, acompañando al Frente Renovador de Masa, que también está haciendo propia esta postulación, esta propuesta de policía comunal. ¿Sirve eso o cuánto sirve para arreglar el problema de la inseguridad? Se lo vamos a preguntar a ellos. Y hoy además concluyó en la Corte Suprema los dos días de audiencia pública por la Ley de Medios. Así es. El gobierno y el grupo Clarín y diversas ONGs y especialistas se expusieron allí. Para hablar de eso nos acompañan la doctora María Angélica Geli, constitucionalista, y el doctor Gabriel Boussat, que es un abogado especialista en defensa de la competencia. Ellos se expusieron dentro de la postura de Clarín. Así es. Vamos a preguntarle, digamos, de los temas centrales, de lo que se discutió en la audiencia pública, previa a que la Corte tome su fallo definitivo sobre la Ley de Medios, qué es la conclusión que puede sacarse, qué es lo que se dijo. Así es, así es. Esa es la propuesta. Si nos da el tiempo y la voz... Sí, no, vos cuidate. Vamos a meter todo. Igual tenés que preguntar. Claro. Nos esperen y sabrán. Vamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien. Gracias por venir. No, por favor. De verdad. A ver, vamos a aprovechar el tiempo. Esta medida de mejora para un millón y medio de personas...